¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Pantaja Indiscreta en cuarentena aquí desde mi casa hasta nuevo aviso. Hoy vamos a tratar un documentalista cubano ciertamente extraordinario que se llama Jeffrey Puente, que nació ahí en Candelaria y ha hecho una trilogía de documentales bastante exclusivos, bastante distintos sobre las comunidades religiosas católicas de esa zona, sobre un poblado que se llama El Brujo y ahí trata la historia de estas dos hermanas que recorren y así se titula el documental 25 kilómetros para oficiar misa en la iglesia de Candelaria. A este programa le vamos a agregar al final un testimonio excepcional de la madre que se llama Milagros, que Jeffrey nos los ha cedido gentilmente. Pero en principio vamos a ver cómo viven estas dos hermanas con su mamá en un humilde pueblo y practicando una religión que estuvo prohibida mucho tiempo en Cuba. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira tu inmensa miez Envíale, operarios Que de ellos es el reino de los cielos Que el Señor esté con ustedes Y con ustedes Lectorado en Santa Galicia Segundo San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Al ver a Jesús Al que el Dios subió a la bondad Se sentó Y se acercaron sus discípulos Estén alegres y contentos Porque su recompensa Será grande en el cielo Aclamemos La palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Por eso, Padre Por el cabo que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado para ti De manera que Fue al igual que sangre De Jesucristo y el tuyo Señor nuestro Que nos mandó a celebrar Estos misterios Él mismo la noche Que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracia Este bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Toma Y come Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Como hijos de Dios Intercambien ahora Un signo de comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Señor No soy niño De quien te sentás Pero una palabra Dios El cuerpo de Cristo Me guarde Para la vida eterna De quien te sentás Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Suscríbete! 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 Aquí en Pantaja Indiscreta acabamos de ver el extraordinario documental 25 kilómetros de Jeffrey Puente. Él ha dicho en una entrevista que los compañeros de clase cuando él estudiaba cine les decía sí, me parece que este documental está perfectamente hecho aunque nosotros no somos creyentes. Bueno, eso es una gran dificultad que ha tenido nuestro país. Vamos a terminar el programa con un testimonio excepcional de milagros que es esa señora silenciosa que hemos visto en el documental que es la madre escuchando la radio, escuchando misa. Ella por supuesto se quedaba en la casa cubriendo todos los asuntos domésticos que son propios y duros casi laborales que tenía que hacer para que las hijas impartieran catecismo de hecho ahí en Candelaria y que fueran caminaran los 25 kilómetros para oficiar misa. Yo nos recuerdo un testimonio más terrible que este que vamos a oír. No, yo nací de arriba. Una casa donde estaba a foco ya, bueno. En el año 25, en el 1925. ¿Qué año? 4 de julio. ¿Qué tiempo estuvo casada? 51, 50 años. ¿Se casaron domingos? Sí. ¿Y cuando se vio? También. Pero era el director en toda la finca, en todo, en todo. Ya luego, cuando ya no podía, ya que se vio una situación que ya no podía, se fue debilitando tanto que ya lo llevó al principio. ¿Y cómo era el menio, o sea, antes supuestamente de la enfermedad? Normal, una persona normal. La normalidad esa la adquirió, ya te digo, bueno, tú no lo sabes la historia. El proceso de la revolución que... porque él era una persona que él hablaba a cualquiera lo que le parecía, vaya, porque salía, tenía, él se remueva de nosotros, como es hoy, que ustedes pueden ser todo lo que ustedes quieran, todo. A mí eso no me interesa, ni me van a quitar, ni me van a dar, pero él lo hablaba todo. Entonces, siempre que hay uno atrás, lo está guiando y pastoreando y pastoreando, y todo lo... Y entonces lo juzgaron, pues, ya te digo, por contrarreucionario, ya lo tenían puesto contrarreucionario, nada más que porque él no simpatizaba, yo no simpatizo, yo se lo digo a ustedes, salga o no salga, yo no simpatizo. A mí no me hace daño, ni el estómago, ni lo voy a quitar, ni voy a hacerle ninguna cuenta, porque yo, hacerle traición a nadie, no se la hago ni a un animal. Yo, para mí, la traición no cabe ni en personas, no, ni en animales, ni en nadie. Díjate que ahí están los cochinos, yo les he hecho la comida, yo les he hecho todo. Él tiene que agarrar a uno para matarlo, yo digo, vayan a agarrar a ustedes. Estuvo cuatro años, cinco años presos y cinco años, estuvimos viajando al mundo y más atrás de él. Cada vez que le tocaba una java, cada vez que tocaba una besita, cada vez que... Ahí estaba yo con los cuatro, con los tres muchachos. Él se dedicó primeramente a quemar el carbón. Todos esos montes que habían ahí, todas esas lomas, eran de montes, él le hizo carbón todo. Mira, esto era un plan de oro. Él hizo estas fincas, compró estas fincas, haciendo carbón, vendiendo. ¿Y no crees que después de que se murió el minio, ese fervor a la iglesia se ha acrecentado? Desde luego, estoy viva por eso, porque tengo esa fe. Estoy viva porque tengo esa fe, nada más. ¿Qué le da ahora sentido a tu vida, a los hijos, a las fincas de mi niño? Cuidarlos, ayudarlos a todos los que puedan, mientras que vivan. Que ellos me entierran, a mí no cerrarlos a ellos. Para mí lo más importante de mi vida siempre fue la tranquilidad en la familia. Verdad, la tranquilidad en la familia. Lo demás, yo nunca pretendí dinero, ni nunca pretendí lujo, ni nunca pretendí vestir, ni calzar, ni bailar, ni pasear. Yo siempre, toda la vida, una persona que salió de mi casa por la mañana ni se podía venir a dormir a la casa, no me he quedado fuera. Yo leo lo que, con mi brutalidad, muchas cosas no las comprendo. Otras veces, más o menos, pero uno no las comprende. Y a veces, cuando tú estás haciendo una altura que tú no las comprendes, se te quita el sabor de la gente. Y que es Dios para ti un milagro. La naturaleza que me indica, y la experiencia que he vivido. La experiencia que he vivido. Aunque todo en la vida, aunque uno no lo declare, que no puede expresarlo con la boca, lo tiene en el corazón. Y esa es una experiencia grande. Acabamos de ver 25 kilómetros de Jeffrey Puente, parte de una trilogía sencillamente extraordinaria, y sobre todo el anexo que él nos incluyó, que es el diálogo, no el diálogo, el testimonio de esta señora que se llama Milagros, que perdió a su esposo, que terminó suicidándose por no estar de acuerdo con aquel lugar, que lo reprimieron y lo apresaron. Jeffrey Puente me ha prometido que va a estar con nosotros en los próximos programas. No se pierdan una serie que tiene que se llama Voces de Cuba en la Internet. Nos vemos en la próxima pantalla en discreto.